Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Formar televidentes responsables y críticos es uno de nuestros objetivos en Saber TV, el programa del Comité Defensor de Audiencias de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. En esta edición. A propósito del Día del Niño en Colombia, les contamos cuál es la responsabilidad de Teleantioquia con las audiencias infantiles y qué espacios encuentran los menores en nuestro canal. Además de su señal principal, el canal de los antioqueños cuenta con una segunda ventana de emisión que actualmente llega a través de TDT, Televisión Digital Terrestre. Segunda señal de Teleantioquia o Teleantioquia Go, la cual permite ampliar la oferta de contenidos y consolidar nuevos públicos. El vestuario es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida, pero en televisión hay que cuidarlo de una forma especial para dar una buena imagen. ¿Qué es la TDT o Televisión Digital Terrestre? ¿Cómo funciona y con qué tipo de contenidos le apuesta Teleantioquia a esta señal? En Saber TV somos tu voz. Bienvenidos. Saber TV La protección de los menores frente a los contenidos que emitimos en televisión es fundamental. Nuestro deber es velar por sus derechos como audiencias más pequeñas y vulnerables. ¿Cuál es la responsabilidad de Teleantioquia con las audiencias menores de edad? ¿Y qué tipo de espacios encuentran en nuestro canal? Como canal público de televisión, Teleantioquia tiene gran responsabilidad frente a las audiencias infantiles. Para ellos existe una reglamentación con la cual se vigilan detalles desde las horas trimestrales de programación que se deben cumplir hasta la incidencia de los contenidos que son emitidos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones es la entidad que se encarga de hacer cumplir esta resolución. Que los canales de televisión pública respeten las restricciones que tienen los menores de edad para salir en televisión y que su rostro no se muestre en hechos noticiosos. Teleantioquia hace parte de los operadores públicos del país y como tal tenemos un cumplimiento de reglamento en la conformación o en la oferta de programación que tenemos. Entre ellos, entre alguno de ellos específicamente, tenemos un cumplimiento de 80 horas trimestrales de contenidos infantiles y 40 horas trimestrales de contenidos juveniles. ¿Eso con qué fin? Con el fin de cumplir con los derechos y con todo aquello de lo público con ese tipo de población que es para formar, educar y entretener. Para Teleantioquia es sumamente importante y tenemos súper claro que los niños tienen una protección especial ante la normatividad. Es decir, los niños son sujetos de especial cuidado tanto para la Constitución, para la norma y para Teleantioquia. Incluso nosotros somos garantes de los derechos de los niños y niñas y adolescentes para toda nuestra parrilla de programación. Específicamente está en la ley 1098, que es el código de infancia y adolescencia y es desde el año 2006, pero específicamente está en el artículo 47 con varias disposiciones. De esas disposiciones se hacen responsables los medios de comunicación en el parágrafo, pero de esas ocho disposiciones creo que el más importante es el numeral 8 del artículo 47 de la ley 1098 del año 2006. Esta regulación nació luego de una cantidad de situaciones que se habían presentado y que habían sido controladas por parte de la Corte Constitucional en unas tutelas de mucha importancia entre el año 91 luego de determinar que los niños eran de especial protección y el año 2005-2006, donde por fin el legislador colombiano, el Congreso de la República, decidió consagrar, regular esos límites de los medios de comunicación respecto de las imágenes y de las actuaciones de los niños, niñas y adolescentes, como te decía anteriormente, en las imágenes públicas. Nosotros nos cuidamos mucho de que en la franja infantil siempre se garantice que no va a haber ni comerciales de bebidas alcohólicas, ni comerciales de tabaco, ni programación que incite o induzca a los niños, niñas y adolescentes a cometer delitos o actos que vayan en contra de la normatividad o incluso de las buenas costumbres. Antes del 4 de julio de 1991 no existía ningún tipo de regulación. En el año 91 la Constitución hace una mención también con indígenas, con gente de la tercera edad, con grupos étnicos de una protección especial también para los menores de edad. Esta regulación desde el año 91 no había tenido una regulación hasta tanto el Congreso de la República decide convertir estos límites en la Ley 1098 del año 2006 y se presentó así porque había muchas tutelas, hubo muchas protecciones de los derechos fundamentales de los menores vía acciones constitucionales que llegaron a la Corte Constitucional. Eso se convirtió en una ley en el año 2006. Puede incurrir en varios, desde la violación de la intimidad del menor hasta revictimizarlo si se trata de algún delito que se ha cometido en contra de este menor o incluso si es un menor que está supuestamente siendo investigado por algún delito y se hace algún señalamiento de que cometió el delito también se está victimizando y se está prejuzgando el menor. Con el objetivo de cautivar audiencias infantiles, Teleantioquia cuenta en su parrilla de programación con diferentes contenidos que hacen parte de alianzas con otros canales y con redes latinoamericanas de televisión pública. Además, actualmente se están formulando contenidos propios de Teleantioquia para el público infantil. Actualmente en la rejilla de programación del canal lo conforman contenidos infantiles que hacen parte de la alianza estratégica que tenemos con diferentes entidades. Entre ellos están canales regionales como Canal TRO, Canal Capital o también algunas otras entidades en otras instancias como por ejemplo la RETAL o ATI. Ellos tienen dentro de su repositorio de contenidos ofertas infantiles y con ese tipo de contenidos hacemos la oferta de programación. Fuera de eso, cada año el ministerio hace unas convocatorias que se llaman Abre Cámaras. Dentro de la convocatoria de Abre Cámaras también hay unos contenidos infantiles que pueden ser emitidos dentro de la oferta de programación del canal. ¿Qué se viene? Pues como siempre se viene algo bonito, lindo y súper estratégico para la audiencia infantil que es un contenido que en este momento está en convocatoria que de alguna otra manera es continuar con el histórico de los contenidos infantiles que ha tenido Teleantioquia desde Caja de Sorpresas, Wikis, Felín de Semana que fue uno de los últimos proyectos que tuvo el canal. Saberte Ver es el programa del Comité Defensor de Audiencias de Teleantioquia donde la voz de los televidentes es muy importante para nosotros. Es momento de hacer una pausa y al regreso hablaremos de la segunda señal de Teleantioquia o Teleantioquia Go. Ya volvemos. Además de su señal principal, Teleantioquia cuenta con una segunda ventana de emisión que llega a través de TDT, Televisión Digital Terrestre. Segunda señal de Teleantioquia o Teleantioquia Go la cual permite ampliar la oferta de contenidos y consolidar nuevos públicos. En Saberte Ver estuvimos con la productora ejecutiva. Segunda señal de Teleantioquia o Teleantioquia Go como también se le conoce. Es una apuesta que tiene Teleantioquia precisamente para conquistar nuevos públicos. Paola Arias es la productora ejecutiva de esta señal. Pao, ¿cómo estás? Muy bien, Jazz. Muchas gracias por invitarme. Nosotros felices de hablar de este proyecto tan maravilloso. ¿Qué es Teleantioquia Go? Contémosle a los televidentes. Jazz Teleantioquia Go es nuestra segunda señal. El ministerio entregó hace algunos años a los canales regionales una segunda señal para que pudieran transmitir a través de la TDT que llega además de manera gratuita a todos los hogares de Colombia. Y digamos que ella se ha venido transformando hace algunos años desde que comenzó al principio. Digamos, era una apuesta infantil durante pandemia para acompañar al público de los más pequeños en casa. Después empezamos a tener una oferta un poco más variada viendo como el potencial que tenía la señal. Y a partir del año pasado, desde abril, se transformó a Teleantioquia Go, una apuesta para el público cojuvenil, pensando en esas nuevas audiencias y en cómo atraer a nuevas generaciones a que nos vean a que Teleantioquia, además de ser el canal de todos los antioqueños, se convierta también en el canal de los jóvenes de Antioquia. Teleantioquia Go es sin duda una apuesta muy valiosa de Teleantioquia para los jóvenes. Televisión hecha por jóvenes, para jóvenes. ¿Es así? Así es, ya. Precisamente cuando nació Teleantioquia Go, nació pensando en que los jóvenes ya no consumen, digamos, la televisión tradicional, ya ven a través de otras plataformas, consumen de manera diferente. Entonces, cuando dijimos Teleantioquia Go va a ser nuestra apuesta en nuestra segunda señal, nació como un ecosistema completo donde está también un tema de estrategia digital. En ese orden de ideas, lo que hicimos fue convocar a los chicos a que mandaran sus videos, generaran sus propios contenidos, hablaran de los temas que quisieran ver y con eso alimentábamos la pantalla en televisión tradicional, pero además las redes sociales que creamos con Teleantioquia Go. Entonces, digamos que ahí hicimos como una sinergia con un grupo de chicos que fueron generadores de contenidos que en este momento estamos a la espera de retomar y de seguir creando junto con ellos para seguir alimentando la estrategia de Teleantioquia Go. Y hablando de esos contenidos, Pau, ¿qué tipo de contenidos emiten hoy en día en Teleantioquia Go? Porque tengo entendido que también hay unas alianzas o convenios internacionales. Así es, Just Teleantioquia Go. Digamos que es la posibilidad que tenemos como canal y como televisión pública de brindar una oferta diferente a los televidentes, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que además de contenidos que generamos propiamente en el canal que sean para esta audiencia juvenil, tenemos una red de alianzas de la que nos valemos para crear, digamos, y nutrir esta parrilla de programación. Entonces, tenemos la red TAL, que es la red de televisión de América Latina, donde varios canales de América Latina lo componen y de los cuales nosotros podemos acceder gratuitamente también a varios contenidos que son valiosísimos para nosotros. Sí, es televisión de calidad, exactamente. También tenemos ATEI, que es la Asociación de Televisiones Iberoamericanas, Culturales de Iberoamérica. Y para nosotros es súper valioso que en nuestra pantalla podamos tener contenidos de Costa Rica, de Panamá, de Chile, de Perú. O sea, un montón de espacios y un montón de contenidos que verdaderamente aportan a nuestra rejilla de programación y que de otra manera no podría ser posible. Y otro punto importante, digamos, de esta segunda señal que creo yo es de lo más valioso que tiene esta apuesta es que hemos logrado crear también alianzas con universidades, con canales comunitarios, con otras entidades que nos han permitido tener espacios académicos, tener espacios de entretenimiento, pero tener espacios también culturales y ofrecer al público joven, pero además a los que nos quieran ver, contenidos de muchísimo valor. Hablemos de los horarios y de cómo los televidentes pueden encontrar la señal de Teleantioquia Go. Yes, Teleantioquia Go la pueden ver a través de la TDT. Todos los que tengan en su casa un televisor que tenga el sintonizador de la TDT perfectamente pueden hacerlo. O si no, si tienen de los televisores viejitos, barriconcitos, si tienen el decodificador, también pueden acceder a través de nuestra señal. Gratis. Gratis. Eso es lo que tiene de bueno la TDT, digamos que es el acceso que tiene la gente a la televisión abierta de manera gratuita. Contenidos de calidad, porque además están todos los canales regionales, entonces van a poder consumir muy buena televisión pública. Y además nos pueden ver a través de Teleantioquia Play o de teleantioquia.co, ahí está nuestra señal en vivo también al aire, de Teleantioquia Go. ¿Y los horarios de la señal? ¿De qué horas a qué horas? Desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media de la noche pueden disfrutar del contenido durante todo el día. Pau, gracias por recibirnos y sobre todo por contarle a los televidentes esta información tan valiosa de esta señal de Teleantioquia Go, que es una oferta diferente, de calidad y en alta definición. Así es, Jazz. O sea, la TDT digamos que es como el paso a seguir en la televisión, la televisión se ha transformado durante todos estos años y lo que permite la TDT y esta segunda señal, que además la señal principal también se ve a través de la TDT, pero lo que nos permite es precisamente eso, disfrutar de manera gratuita de un servicio de alta calidad y definición. Ahí ven ustedes Teleantioquia Go, una apuesta maravillosa, una apuesta de calidad de Teleantioquia para un público diferente, pero por supuesto también involucra a toda la familia. En Saber TV, continuamos con más. El vestuario permite variaciones para ajustarse a las características particulares de los presentadores de televisión. Este depende del formato del programa, gustos y su personalidad. ¿Qué caracteriza el vestuario de nuestros presentadores? El vestuario es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida, pero en televisión hay que cuidarlo, de una forma especial para proyectar una buena imagen. Un presentador de televisión tiene que tener un aspecto agradable, una presencia discreta y un discurso claro. El vestuario armonioso y estético es clave. Bueno, las características más que todo es los perfiles de los programas. Voy a poner dos ejemplos. Uno es el noticiero y el otro es, por ejemplo, un magazine. En este caso, para el noticiero tiene que ser un vestuario mucho más serio porque obviamente estamos tratando noticias importantes, porque el presentador debe transmitir seriedad, credibilidad, que sea como muy cercano a la noticia que está transmitiendo en ese momento y porque lo importante es la noticia y no de alguna forma no estamos mostrando ni moda ni mucho menos. Y por el otro lado tenemos el magazine. El vestuario en este contexto nos permite un poquito más de texturas, de colores, de siluetas, de donde precisamente podemos hablar, si algún invitado nos va a hablar de tendencias, entonces podemos incluso mostrar alguna tendencia y donde el presentador, independientemente de su edad o de su contextura o de su colorimetría o un montón de factores, pues podemos ver un poquito más flexibles a la hora como de esa escogencia del vestuario. Cada presentador debe proyectar a través de su vestuario sus propias características y su capacidad comunicativa, la que le da un sello personal. La personalidad va muy ligado a una palabra que es muy importante y es también la comodidad. Si un presentador no está cómodo con lo que lleva puesto, puede ser un color, puede ser una silueta, puede ser un estampado, eso inmediatamente se refleja en el programa que estás haciendo. Entonces, si tú eres una persona que no se siente cómoda con las prendas amplias o con las prendas que son más ajustadas al cuerpo, pues para mí es muy importante saberlo precisamente como para tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar esas prendas y que el presentador, independiente de su personalidad y teniendo muy en cuenta esto, se sienta muy cómodo a la hora de presentar. Para un noticiero, los colores claros para mí son claves. Un estampado, en este caso, creería que para el televidente puede ser un elemento muy distractor, puede ser el elemento distractor, puede ser que nos genere un efecto moiré, que es cuando, por ejemplo, tú ves que la imagen de la prenda se empieza como a mover y precisamente eso distrae mucho. Entonces, para irnos, como dirían las mamás, a la fija, con la prenda o con el color, tendrían que ser como siluetas muy clásicas o muy de cortes rectos, por ejemplo, una chaqueta como esta en donde los cortes son rectos, en donde tenemos un amarillo que registra muy bonito ante la cámara y en donde es un color sólido, entonces ya es como un elemento bonito, llamativo y el resto de las prendas pueden ser más básicas en colores neutros. Yo creería que la corbata, dependiendo del contexto y dependiendo, diría yo, que del horario. Hoy en día, lo que hemos manejado como para refrescar la imagen, en este caso, de Consejo de Redacción, que es un programa que va de 6 de la mañana, entonces el no usar corbata me parece muy válido y de alguna forma, por el contexto, que estamos sentados, que estamos conversando la noticia, la corbata, el que no esté, es un elemento que puede ser como más cercano tanto al televidente como al invitado en este caso. Ya para un contexto en donde tenemos un programa de más seriedad, de visitas de algún gobernador, algún alcalde o algún personaje importante, la corbata le da toda la seriedad tanto al presentador como al contexto y al lugar donde estamos hablando de todos esos temas. Estamos en Saber TV, el programa del Comité Defensor de Audiencias de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Después de una pausa, hablaremos de la TDT, Televisión Digital Terrestre. Nos vemos en unos minutos. Saber TV Gracias por continuar con nosotros en Saber TV, una mirada diferente de nuestra televisión. La televisión digital terrestre es la evolución de la televisión tradicional, que pasa de ser análoga a digital. Esto permite que los televidentes puedan acceder a un mayor número de contenidos, con mejor calidad de imagen, sonido y alta definición. No requiere suscripción. Desde el año 2008, Colombia adoptó como política pública la decisión de emigrar de la televisión análoga a la televisión digital terrestre. Esto permite a los televidentes el acceso en forma gratuita a la oferta de televisión abierta de canales públicos y privados con calidad de video en alta definición. Teleantioquia se sumó hace algún tiempo a esta tecnología. La televisión digital terrestre es la que reemplaza la convencional, la que digamos que viene desde hace mucho tiempo, desde que la televisión llegó a Colombia, que es la televisión análoga. La que vemos que es un poco más lluviosa, no tiene tanta calidad. La televisión digital terrestre es una televisión de mucha más calidad, de una resolución ya en alta definición, donde se puede acceder a un mejor sonido y a una mejor imagen. La decisión de emigrar hacia la TDT implica importantes esfuerzos en la adecuación de la red de transmisión a cargo de los concesionarios y operadores de la televisión abierta pública y privada, además de una adecuación en los mecanismos receptores de la señal en los hogares colombianos. ¿Cómo podemos acceder a la señal de TDT por medio de una antena y un receptor o televisor? Desde que ingresó la televisión digital terrestre a Colombia, ya la CRC, que es la que regula todo este tema de ingreso de equipos y de regulación de tecnologías, exige que todos los fabricantes de televisores y los que los comercialicen, los televisores que llegan a Colombia tienen que tener el estándar que adoptó Colombia para la televisión digital terrestre, que es el DBT2. Entonces, primero necesitamos un televisor que me permita recibir ese estándar o si es el caso que tengo un televisor anterior, necesito un decodificador y una antena. Ya según sea el caso, si estoy en una zona céntrica o más cercana a la estación de transmisión, ya es el tipo de antena, pero lo recomendable en la mayoría de los casos es tener una antena exterior para tener una mejor recepción de señal. Realmente en el tema de la programación va a ser la misma porque tanto la televisión análoga o la antigua con la de TDT la programación es la misma, pero ya en temas de calidad del video, de la calidad de la resolución que se puede ver y desde el mismo audio es mucho mejor, es casi, podríamos decir, que el doble de la calidad. El apagón analógico es un proyecto que se viene estructurando desde hace tiempo, que estaba pensado inicialmente para el 2022, para finales del 2022, pero se ha ido corriendo y el ministerio lo corrió hasta el 2026, hasta finales del 2026. ¿Y en qué consiste? Consiste ir apagando esas estaciones de televisión analógica de una forma organizada, lo que el ministerio viene proponiendo es en aquellos municipios o regiones que ya se tenga la cobertura de TDT ir apagando esas estaciones e ir haciendo el apagón analógico de forma gradual hasta el 2026, hasta finales del 2026. Hasta aquí la emisión de hoy en Saber TV. Esperamos sus comentarios y sugerencias sobre nuestra programación en los correos electrónicos defensor arroba teleantioquia punto com punto co e info arroba teleantioquia punto com punto co Porque tu voz es muy importante para nosotros Saber TV, el programa del Comité Defensor de Audiencias de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Saber TV, Saber TV, Saber TV, Saber TV, Saber TV, Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.